¡Ay, qué lindo! Vaya, ¿ya ves el chile? ¿Y para qué vamos a usar el chile? Porque ya la puedo poner... ¡Llámelo! ¡Pirro, pirro, 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 pirro! ¡Ay, qué lindo! Vamos a cerrar el portón. Vámonos. Mi papá... Mi papá, si es feo, hizo ese portón. ¿Por qué? Porque... Ni tiene nada de bonito. Ni la pintada. Él dijo que va a hacer otro. ¿Y usted cómo lo quiere? Mira. Sí. Ya lo voy a comer otra vez. ¿Y usted cómo lo quiere? Yo lo quiero... Que el portón esté con... Con láminas, no. Que esté como... Que esté con esto. Y como aquel portón. No aquel portón, pero que tenga pintura. Morada. Sí lo quiero. Ya viste los... Ya vio las... Las puertas. ¿Cómo se llama? Ya va otra vez con lo mismo. ¿Cómo se llama? Mi pequeño El Salvador WG. Mi pequeño El Salvador WG. Mi pequeño El Salvador WG. WG. Fija los comentarios que están ahí. Los comentarios... ¿Cómo se llaman los suscriptores? Sí, sí. ¿Quién ya lo grabado? ¿Qué se llama? ¿Vos agarras los gotes, vos? Ya que los tiene en la panza. ¿Dónde? ¿A dónde? Quizá. ¿Quién? 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 Dice que es malo que yo le haga así, dice. Y azucarón, pero son así. Porque están verdes. ¡Déle! 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 Yo no como eso. ¡Nati! Llámelo. Se fue. Se fue, pues. Se fue. Presintió el... Presintió el agua. La zambuti del río. No quiero agua. Ponte más eso, ahí vienen, ve. Un dulcito. Un dulcito. Un dulcito. Un dulcito. Un dulcito. Un chivo tiene este allí, va. Sí. Ok. Un hijo de caba blanco. Caba blanco. Ah, porque le quitaron todas las piedras de allí. Sí, esa es la pura vista. Mira, mira. Oiga, ¿ese es al lago o qué? Sí, ese es un piropo ya que le está tirando a la chile. Sí, ya va. No es nada usted cuando le ponen la cámara. Ajá, es que se me olvida todo, pues. No sé por qué se me olvida, vos. No sé por qué se me olvida, vos. Hasta el nombre del canal, ¿crees que nada vos? Sí. Bueno, es el Zacate, ¿el qué? Lo que no miro es... El qué usted? El Zacate, vos. El qué, pues. El qué, pues. Sí. Pues sí, vas a hacer que... Bueno, y ahorita a lavar vamos. Pues sí, a lavar más, pues para comer. Con chile vamos a ir a lavar. Sí. Con chile vamos. Hasta guineo llevan, pues. Sí. Como han cambiado ustedes. Qué bonito se siente venir a esta hora al río. Sí. Antes, 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 nosotros. Cuando usted estábamos chiquitillas. Ajá. De esta hora estábamos en el río con tu mamá. De verdad, pues. Sí, cuando yo trabajaba en la hacienda. Yo ya no me acuerdo. Yo ya no me acuerdo. ¿Verdad, María Elena? Que antes que en esta hora estábamos en el río nosotros. Cada vez que yo, todas las tardes que yo venía a trabajar, de media abajo, siempre ella venía a lavar y yo a pescar, vos. Una vez que yo venía con el guacal, el guacal de traste y maíz, le doy vueltas. Ay, ay, moto todo. Es que aquí era feo. Le tocó volver a enjuagar los trastes. Es que aquí era feo. Y este caminito yo lo vi. Sí. Allá era. Allá era. De ahí, este caminito yo lo comencé a hacer aquí también, porque está muy hondo allí. Allá salíamos. La gran vuelta. Sí. Ni que fuera mono. Nos veníamos aquí. Mira, aquí venía. Aquí venía el caminito ese también. Allá íbamos a ir para traer agua al pozo, allá. Y cuando veníamos por acá a lavar, veníamos por acá. Salí de aquí. Pero es bonito aquí todavía. Mi mamita venía aquí, ¿verdad? ¿Anda arranca? Me daba, vos. Quiero ver vos. No, ya arranca de ruta, mirá. Víctor. ¡Víctor! ¡Tuyo! ¡Mira ese! Te voy a guardar las náigas. Y el viejo Víctor como se cuelga ahí también. Dale otra vez. Pero esperate, no me vas a caer encima, mami. La garpa. La garpa. La garpa. Pero agarrate más arriba. Es que el perro no deja, mira. Agarrate más arriba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ya me he usado hasta el estilo, brisita. Ya me pongo a llevarlo a mi estilo. Hasta el ver se ha guindado ahí. Aguanta. Agarra y después no me caer acostado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! Qué bonito, gente. Sí. De verdad pues. Te grabó? Te grabó la sin... ¿Qué? ¡Titana, dale vos! ¡Ya! Está bien, salí. Ay. Pero guíntate fuerte. Que me va a hacer nada. ¡Ni que fuera Mondo! ¡Ni que fuera Chucho! Dale pues, pero corre El bejugo se cayó al solo Que bastante Es que corre, corre primero Primero corre Si Vaya si Vamos tío, ahí me usted Ahí se siente bonito Si, de allí De allí es mejor porque es en bajada Es que estuviera más abajo Se sentía más cómodo para agarrarse uno Se aguantó bastante Duele las manos No quiere usted Venga, vamos a chinear No, no, no Es la pena Dele No alcanza Es que corra Tiene que levantar los pies Yo lo voy a llevar Encárame aquí mi lobo 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 Encárame, yo me lo voy a llevar Tal vez calle en los dos Yo voy a estar bueno Yo voy a estar bueno Agárrese bien No se revienta No se revienta Por acá no lo mames Arrastrando al suelo Cuesta 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 Vájate, se colguen Dale voy yo No, vas a ir Es que así agarre mi tía Tiene miedo Vájate, agárrese Agárrese Yo la voy a chinear Solo agarre duro Así como se agarra en el carro Sí Sí Duele Bueno, sí Es el pesor de uno Que él lo hace que Fíjate Mira, me quedó rozadita Me quedó Acabaste Vájate 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 Es que es así, mira corriendo Vájate 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 Ya no aguanto Las manos arden Víjate Las manos ¿Sabes para qué está bonito esto? Hay que Hay que venir a poner un palo aquí Y poner just un palo para poner los piepes Vájate A ver, ¿quién llega la más alta a escalarlo? Tal vez se viene el palo Miren el palo si no pero como ese bejuzco esta bien fíjate madre que antes aquí pasaba el rillo donde pasaba el rillo el nudo como lo oye este palo mira este palo este palo este palito cuando le deje la lavadera así era así era como así como así este miren cuidemos el palito cuidemos el palito mira el palo que hace si a donde que lo meca le dice rudo y que haces y que haces allá arriba meca me y si se cae el pejuco te vas a venir con todo el pejuco no te caes arriba no no me puedo meter no te vas a caer cariel tira el agua está podriosa ya se va a mojar usted mira la gente aquí viene a botar la basura yo mejor me la llevo para allá y la meto en el basurero bonito a esta hora venir al río pero como ante el río pasaba bonito era más grande porque la gente no cuida lo cuidaba más y ahora como hasta en el río tiran la basura la gente en este lado porque aquí hay claridad en el guacal y allá se le puede echar a las flores porque eso es jabón